El doctor Manuel Mireles Valverde, que se considera líder del Consejo General de Autodefensas en Michoacán, que es que debe un millón setecientos mil pesos, casi dos millones de pesos, porque tiene pendientes tres cuentas de gastos hospitalarios acumulados a partir del accidente aéreo que sufrió el 4 de enero, dice la familia, tras el percance que le provocó fracturas cráneo maxibucales, fracturas en siete costillas y daño en dos vértebras cervicales, se le llevó a un hospital en Morelia. Posteriormente, el gobierno federal decidió trasladarlo en helicóptero a la capital y todavía está internado en un hospital, pero no se ha dado a conocer el nombre. Sin embargo, en el hospital donde estuvo originalmente aquí en la capital están diciendo, bueno, ¿y esto quién lo va a pagar? Buenos días, Radio Centro. Tarjetas de crédito de Mireles y de su esposa ya no alcanzan. La familia no posee recursos. Este hombre, líder, grabó tres videos en un solo día con declaraciones contradictorias sobre la posición de estos grupos. En el primero, difundido incluso por Televisa en dos partes, el lunes transmitió la primera y ayer la segunda, no menciona la palabra desarme, pero asegura tener la anuencia del Consejo de Autodefensas para señalar que ven con agrado el acuerdo de desarme y regreso a sus comunidades. En los otros, admite que no se ha reunido con más líderes y no está en posición de autorizar o desamortizar o desautorizar el desarme. También ya él está hecha bolas. Y que él no lo apoyará en tanto no le entreguen en charola de plata, como aquella que pidió la cabeza de no sé quién. Igual, las siete cabezas, que no se las entreguen así, no habrá desarme para las fuerzas comunitarias. En los videos posteriores se puede observar en la página Policía Comunitaria Tepalcatepec, el órgano oficial de un consejo que, por su parte, niega haber autorizado el desarme. No depondrán las armas y tampoco negarán ayuda a los municipios donde exista amenaza de los caballeros templarios. Se acepta que trabajarán y respetarán los lineamientos que establezca el gobierno, porque no buscan el poder. Nosotros estamos aquí por los doce años en que nunca se hizo nada en cuanto a seguridad y justicia en Michoacán. Mireles aseguró que si el gobierno hubiese realizado bien su trabajo, no existiría la necesidad de levantarse. Y sentenció, ¿era defendernos o morir en manos criminales? Aquí transmitimos incluso la primera declaración que hizo en ese sentido. A ver, ¿es la misma o tienen otra? Porque aquí nos están señalando en producción que hay más sobre este hombre. Lo escuchamos, lo escuchamos. En cuanto a lo que está circulando en las redes sociales y en las noticias ahorita, que usted autorizó el desarme, ¿es verdad? No, yo no he autorizado el desarme de nadie, de ninguno de los autodefensas y comunitarios. Cuando nosotros vamos a hacer un movimiento, nos reunimos en Consejo General primero. Yo no tengo a nadie del Consejo General cerca, entonces yo no puedo autorizar o desautorizar nada, a no ser que sea por el Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán. Para que quede claro, ¿verdad? Yo no puedo autorizar o desautorizar. Solamente el Consejo en pleno, ahí sí tenemos que explicar por qué queremos desarmar o por qué queremos armar. ¿Y usted no está a favor? No, estoy a favor del desarme, ni mucho menos. Yo estoy a favor de que cuando nos entreguen las siete cabezas principales del crimen organizado y se restablezca el Estado de Derecho en todo Michoacán, entonces vamos a ver dónde vamos a acomodar a la gente que por necesidad de salvar su vida o de su familia tuvo que armarse. Para que si ellos quieren desear seguir armados, pues vean la forma de que se encuadren legalmente en todos los organigramas que tiene el gobierno federal y el gobierno estatal. Doctor Migueles, finalmente, ¿qué les diría a todas esas personas que lo apoyan y lo siguen? Pues que agradezco muchísimo todas sus intenciones de apoyo moral, todas las que puedan, pero que se acuerden que también tenemos muchas necesidades económicas y que las únicas cuentas de autoridad son las que tú les des y las que les dé mi hijo Alex, Iker Alexander, Mireles Mendoza. Son las únicas dos cuentas que vamos a manejar porque ya han especulado en muchas cuentas y no quisiera que especularan a mi nombre porque los que sí me quieren ayudar ven que ya hay una cuenta grande pero que yo no la veo, no la conozco y el amor se desanima, ¿verdad? Y que agradezco mucho sus muestras de atención y todo el apoyo moral que me han brindado durante toda la lucha, no nada más en esta situación tan difícil por la que estamos pasando. Muchas gracias, doctor. Pues, lo que sí está claro, dice este señor, el tal Mireles, es que no pueden dejar las armas porque la estructura del crimen organizado en Michoacán sigue intacta y regresar a sus actividades cotidianas es muy peligroso. Así que pone sus condiciones al final de cuentas para regresar a sus lugares de origen y deponer las armas. Bueno, pues ahora, si eso sucede, correspondería al ejército, a la policía federal, garantizar que puedan vivir en paz, lo que está muy difícil. Gracias. 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 Gracias.